Para mí es un gran placer estar esta tarde en este hermoso festival. Larry dice que es un gran placer estar aquí en este festival hoy. A mirar tanta gente bonita, a escuchar música de diferentes folclores. Y a ver tantas personas hermosas y a escuchar música de diferentes folclores. Gracias a los organizadores y a la gente que nos hizo la invitación para estar con ustedes y regalarles música de muchos estilos. La próxima canción que vamos a hacer es un ritmo folclórico de mi país. Lleva por nombre Seis por Derecho. Es un ritmo folclórico, anónimo, de la tradición de la música de la música de Venezuela. ¡Gracias! 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 de Blasio gran pianista composition by a famous pianist de Blasio lo hizo para su hijo que estaba en gestación so he composed this song for his son who is about to be born not yet born dice que fue al médico con su esposa y cuando escucho los latidos del corazón de su hijo he went to the doctor with his wife and when he heard the beating of the heart of his son not yet born salió corriendo a casa y tomó el piano porque escuchó los latidos del corazón de su hijo sonando de esta manera so he went running home sat down at the piano and composed the song because he heard the sound of the beating of the heart corazón de niño I suppose heart of the child is I think probably the best I can do to translate the title so 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 a wonderful demonstration of larry's virtuosity on the harp and it's great to have Latin American music represented in the festival so 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 thank you thank you thank you so Y aquí estamos entonces ya culminando la presentación de la Rive Llorine. Se ha sido un éxito, a pesar de la lluvia, me gusta mucho la música venezolana. La Rive Llorine El maestro Larry Bellorine, aquí en Carolina del Norte. Quien hace un día fabuloso con Joe, Joe Trunca. Larry y Joe se estarán presentando en breve aquí otra vez en Greensboro. ¿Cómo te ha parecido Jim, esta presentación de Larry? Oh, fabuloso, fabuloso. ¿Cuándo es? ¿Sabes la fecha para la presentación de Larry y Joe? Es el 4 de noviembre y si me acuerdo bien, en el Crown Theater de Greensboro. Aquí en Greensboro. Los esperamos porque la verdad es que la fusión que hacen es muy interesante. De la música palacha con la música venezolana. Estamos en Venezuela. ¡Felata! ¡Felata! Gracias.